¡Hola! ¿Qué tal pequeños? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video aquí en mi canal. Yo soy Ambers y esta cosa hermosa peluda que están viendo en pantalla es Sisi. Si me siguen en otras redes sociales ya la conocen y si no, pues ve a seguirme también en esas otras redes. Pues para que sepas qué onda con tu vida. Quiero hacer este video porque ya estamos de vuelta aquí en nuestro stand, en nuestro espacio único especial dedicado para ustedes. Nuestro santuario de grabación que cultivamos y hacemos con mucho, mucho, mucho amor para ustedes. Ya está de vuelta aquí. Muy bien, muy bien. Una disculpa por seguramente la mala iluminación que verán. A las 3 de la tarde ya no hay luz de sol, o sea, ni un rayito, nada, 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 nada. Y aparte está nublado y aparte llueve todo el día y bueno, pues así no se puede. Seguimos aquí dando el 100 y ya nos iremos tratando de adecuar a conseguir un equipo mejor para que puedas verse con mejor calidad nuestros videos. Y que ustedes disfruten y sigan disfrutando, por supuesto, aquí en el canal. Y es que la vida mogul de verdad apesa. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí creando contenido en el fabulosísimo mundo del internet. Para que tú seas feliz y tengas días muy, muy felices y llenos de satisfacción. Pues te diré, Sasuke, please, porfa, hoy no. El día de hoy traigo para ti un video de un tema súper interesante porque es de datos de moda sobre los Juegos Olímpicos. Pero que no te dijeron durante los Juegos Olímpicos. Ok, Jambers, o sea, pero los Juegos Olímpicos ya se acabaron y no sabes, trupe. O sea, Sasuke sí, pero por eso estoy diciendo que son datos que no te dijeron mientras estaban los Juegos Olímpicos. Y además, ya se van a inaugurar los Paralímpicos, así que seguimos con todo el mood y todo el flow. Quédate porque estos datos de verdad te van a súper volar la cabeza. Y es que las pasadas Olimpiadas que vimos en París estuvieron llenas como de muchísima polémica en torno a situaciones como sociales. Ondas como más filosóficas, simbólicas, ideológicas, etc. Tanto en cosas buenas como en cosas malas como en cosas no tanto. Pero también lo vimos en cuestión de vestuario o en este caso de los uniformes que portaron los atletas durante toda la justa olímpica. Si bien ya habíamos visto detalles muy marcados y muy importantes en cuestión de uniformes desde las pasadas Olimpiadas en Tokio 2020. Que yo tengo un video hablando de eso. Este año lo vimos como que mucho más marcado en diferentes aspectos y diferentes situaciones. Empezando por el hecho de que las delegaciones en tiempos en los países tenían una gran presión sobre el diseño de uniformes que iban a utilizar para sus atletas en estas Olimpiadas. Pues porque París, la ciudad de la moda, el glamour, el estilo, lo fashion, pues ya saben todo este rollo. Y la onda de los uniformes ya tiene varios años que viene siendo algo importante. No nada más es el uniforme del atleta distintivo del país, sino que llegan haciéndose concursos de mejores diseños en muchos países. Contratan excelentes diseñadores, incluso altas casas de moda, de renombre, pues para que realicen el trabajo de los uniformes. Porque la idea es que sea algo más allá de lo que podemos imaginar. Pero en este caso, en el tema de París, hubo muchísima presión para crear algo diferente, innovador, atractivo, atrasado a la época actual. Que hiciera match con el país, pero quisiera match con los atletas y que aparte fuera también competitivo a modo de moda y de vestuario. Fue tal el caso que fue tanta presión por las delegaciones de los uniformes que iban a aportar. Que las redes sociales nos vimos inundadas, pues ahora sí que presumiendo como si fuera una pasarela de muchos de los uniformes de la mayoría de los países. Y de verdad, muchos le invitaron nada más muchas ganas, sino mucho presupuesto y mucha atención al detalle a sus vestuarios. Y uno de los casos más populares fue por supuesto la delegación de Mongolia. Que sus uniformes de verdad se hicieron virales en todo el mundo por el alto nivel de detalle. Y lo atemporal, lo diferente, lo atractivo que eran los diseños de sus uniformes. Lamentablemente fue una inauguración en la que, a pesar de que a mí me gustó cómo entraron en las balsitas y en los barquitos y todo este rollo. Sí privó de que pudiéramos realmente apreciar con detalle los uniformes de todos los atletas de todos los países. Porque realmente es que no se veían y no se veían con tanto detalle. Sin embargo, si fuiste como yo, que estuviste prestando muchísima atención a varias disciplinas, te habrás dado cuenta que no nada más le pusieron ganas al uniforme que utilizaron para la inauguración. Sino que de verdad se preocuparon y se ocuparon muchos países de que sus atletas llevaran uniformes con muchas piezas, con muchos detalles, con muchos elementos dependiendo la disciplina en la que iban a participar. Por eso veíamos mucha variedad de chamarras, hoodies, especies como de sacos, oversize, algo más fit, shorts, tenis, etc. O sea, vimos como que muchísima variedad y uniformes con muchísimas piezas y muchísimos elementos. Número 2. Una de las disciplinas donde empezó a contar muchísimo el tipo de vestuario, o sea, literalmente el vestuario o el uniforme, fue en la natación artística. Donde por primera vez los jueces tomaron en cuenta para calificar el traje de baño, el body, el tocado y el maquillaje, así como accesorios que utilizaron en extras las nadadoras. Hubieran que ver si estuvieran siendo acorde con la presentación que estaban realizando. Llámese con la música, con el nombre, con la temática y con la coreografía que presentaron. Fue la primera vez que les calificaron vestuario. Disciplina en la cual, por cierto, Francia realmente impactó con esta idea tan creepy que decidieron utilizar de usar como unos gorritos con caretas que tuvieran rostros de mujer. Y entonces las nadadoras pues se veían como si tuvieran doble rostro durante su presentación. Fue muy loco, muy creepy, pero muy espectacular. Número 3. Y este es uno de los datos más importantes de este video. Todos los uniformes de la delegación de Francia fueron diseñados por la casa de alta moda Louis Vuitton. Pero no nada más se quedó ahí. Louis Vuitton también diseñó todas y cada una de las medallas que se ganaron los atletas. Oro, plata y bronce. Todas. Supongo que ahí por eso, pues esta casa de moda tuvo una muy importante participación en la inauguración de esta justa olítica. Y como dato extra que seguramente ya escuchaste, todas las medallas tenían un pedacito en su composición de estos metales que también están en la Torre Eiffel. Literalmente todos los atletas que ganaron una medalla no nada más se llevaron un pedacito de Louis Vuitton, sino también un pedacito de la Torre Eiffel a su casita. Número 4. Y bueno, no es que esto sea nada más de este evento olímpico. Este detalle cuenta en muchas disciplinas, en muchos eventos, en muchas olimpiadas y en muchas competencias. Pero específicamente este año fue muy sonado que en específicamente el triatlón se implementaron nuevas especificaciones en cuanto al uniforme que el atleta podía aportar. Y tenían que ser especificaciones muy detalladas así e incluso con medidas muy específicas que tenía que cumplir el atleta. Bueno, el uniforme del atleta. Y si no lo cumplían, pues el atleta no podía utilizar su uniforme y tenía que utilizar uno genérico del Comité Olímpico. Y uno de los detalles más importantes en esta rama del triatlón es que su nombre, que va puesto en el peto del atleta para que lo puedas distinguir, tenía que tener unas medidas específicas. Si no cumplía con las medidas detalladas, vas para atrás y usas uniforme genérico. Y no bueno, es que también en el triatlón vimos unos de los avances tecnológicos en cuestión de moda y vestuario. En este caso, en los zapatos. Fue como muy sonado el tema de que se están poniendo como de moda para muchas disciplinas, pero específicamente para el triatlón, donde es muy importante el tiempo. utilizar un tipo de tenis ajustables con agujetas, de tal modo que no tienes que amarrarlas y tampoco es necesario que el pie se deslice solito al entrar en el zapato. No sé si me doy a entender. Es un zapato que trae una especie de agujetas como elásticas que el atleta ajusta previamente de tal modo a que no le cuesta trabajo meter su piecito en el zapato y al mismo tiempo el piecito queda bien agarrado en el zapato pues para no perder, como se me sienta durante el show, no perder todo el estilo y todo el zapato. Y por supuesto, no perder tiempo desamarrando agujetas, poniéndote el zapato, volviéndote a ajustar, etc, etc, etc. Y la medalla al mejor vestido es para el equipo de tiro deportivo de prácticamente todas las delegaciones, porque de verdad que fueron los más comentados en redes sociales por verse como salidas de una película cyber, o sea, de verdad se veían muy, muy fashion todos. Y es que impresionó, no nada más el tipo de traje tan aerodinámico con un diseño tan exuberante, tan atractivo, tan diferente, pues sí, como muy de tipo cyberpunk, pero deportivo. O sea, una onda en tendencia de moda muy, muy marcada, que aparte hacía match con sus otros elementos que utilizaban en la disciplina, con una toallita, con su mira, con sus lentes, con su arma para la actividad, con un montón de cosas. O sea, eran un juego de coordinación súper bonito y súper interesante. Pero es que el detalle no se queda ahí, porque lo más interesante es que este tipo de uniformes no nada más son visualmente bonitos y aparentemente incómodos, porque encima son de los materiales un tanto rígidos. Sino que están hechos a base de una tecnología que al atleta le permite moverse con muchísima facilidad, a pesar de verse pesados y estorvosos, no pesan, no le estorba al atleta su movimiento. Pero encima de todo, encima de todo, son completamente funcionales para la disciplina que hacen. ¿Por qué? Pues porque su tecnología están hechos a alguna base que les permite ayudarse a fijar el equilibrio y a mantener una buena puntería al momento de realizar sus ejercicios. Entonces, qué impactante, ¿no? Lo adoro. Todos vamos a utilizar ahora lentes de mirada. Yo los amé a todos. Pero pues bueno, pequeños, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho este video. De verdad, espero que les gustara mucho, mucho, mucho. Y no olvides regalarme un súper, súper like y compartir este video con todos tus amigos del mundo mundial. Obvio, si eres nuevo, te invito a que te suscribas a mi canal y a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. También tengo en las redes sociales, como se los dije, tengo Instagram, TikTok, Facebook, etc. Muchísimas gracias a mi editor. Él es Cusi.jpg. No olvides también seguirme tanto en Facebook como en Instagram. Yo soy Ambers. Los quiero un montón. Nos veremos en el siguiente video. Bye.